Con su permiso, diputado presidente. En Acción Nacional hemos señalado que el gobierno actual ha provocado nuevos riesgos al abandonar los principios básicos de responsabilidad, prudencia fiscal, presupuestal y recaudatoria que ha caracterizado la política económica de las últimas décadas. Desde enero de dos mil catorce, solo se permite la deducibilidad parcial de las prestaciones que el patrón ofrece al trabajador que van de un cuarenta y siete a un cincuenta y tres por ciento. Mediante las prestaciones de ley, tales como vales de despensa, siempre y cuando estos no sean electrónicos, seguros de gastos médicos, fondo de ahorro, primas vacacionales o las denominadas PTUs, por citar algunos ejemplos. Asimismo, esta reforma ha tenido efectos lesivos en los ingresos del trabajador, pues disminuye su sueldo neto, puesto que el patrón, al no tener incentivos de deducciones al cien por ciento, elimina esta prestación y quien lo ve reflejado en su bolsa es directamente el trabajador. Es de señalarse que la mayoría de los trabajadores no cuentan con ingresos adicionales que les permitan compensar esas disminuciones en sus ingresos netos. Por tanto, su poder adquisitivo y consumo ha disminuido de tal forma que afecta la dinámica del mercado interno. La adición de las limitantes en las deducciones de previsión social, la cual fue aprobada en la sexogésima segunda legislatura, desincentivó los beneficios de previsión social en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores, quedando lejos los compromisos planteados por el gobierno para el desarrollo económico de las familias mexicanas. Durante el tiempo que estuvo vigente la deducción de previsión social, esta presentó una medida fiscal eficiente y eficaz en beneficio de los trabajadores y empresarios que trajeron inversión a nuestro país. Finalmente, debo señalar que de acuerdo con un evento conocido, el juzgado primero de distrito en materia administrativa en el distrito federal, al otorgar un amparo a una empresa, nos da la razón, ya que dio, concedió a favor de una empresa que le dijo que no debía de ser justamente transgredir los principios de proporcionalidad tributaria establecidos en la constitución con los artículos veinticinco y veintiocho fracción trigésima. Por ende, espero señores legisladores que se apruebe esta propuesta de adición al artículo veinticinco y reforma al artículo veintiocho de la ley de impuestos sobre la renta misma, que ya está registrada, porque no podemos permitir que se siga castigando a quien fomenta los empleos, no podemos seguir castigando a los trabajadores. Queremos un México que crezca, un México con mejor economía, donde todos los trabajadores tengan más dinero en su bolsa. Por ende, los exhorto a que aprueben esta propuesta. Muchas gracias. 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 Gracias.